Hola, muy buenos días. Les saluda su profesor Rubén Asto del Taller de Dibujo y Pintura. Les contaré que estoy muy contento porque estamos aprovechando este medio virtual para seguir aprendiendo. Bien, hoy desarrollaremos la actividad de la siguiente manera. Como tema, tenemos una gran sorpresa. Hoy conoceremos a un pintor peruano, a Ronald. Bien, el producto será elaborar dibujos de peces creativos. El tiempo de trabajo, un promedio de una hora. Los materiales, el cuaderno de dibujo, la cartuchera, los colores, la evaluación. Para evaluar, tendrás que enviar fotografías del trabajo culminado hasta el día sábado con la hora máxima 10 de la noche. Los criterios de valoración. Primero son los pasos y el proceso del dibujo que realices. Luego será la creatividad. También limpieza y orden. ¡Ajá! Y hasta aquí, mírenlo, nuestro artista. Pero, ¡qué buena pregunta, mi querido estudiante! Con panoca, nos dice así. ¡Hola! Soy Ronald. Y nací en Arequipa. Realicé mis estudios en la escuela de la UNSA. Universidad de San Agustín de Arequipa. Te pregunto, Ronald. ¿Quién te inspira para pintar tus dibujos? Bueno, querido profesor. Admiro a grandes artistas de la época. Muy antiguas. Como el Bosco. Rembrandt. Y creo que ellos me inspiran. ¡Oh! ¡Qué buena respuesta, Ronald! Tendríamos que conocer a Rembrandt. O al Bosco. ¿Qué dicen ustedes, estudiantes? Muy buena pregunta. Ahora, vamos a disfrutar de alguno de sus cuadros de Ronald. ¿Qué les parece? ¡Mmm! ¡Guau! ¿Qué es esto? Vamos a observar con mucha atención para descubrir el mundo mágico de Ronald. Ah, aquí se ve mejor. ¡Guau! ¡Qué bonito! Mira, vamos a hablar un poquito de esto. Con algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué título le pondrías a esta pintura? ¡Mmm! Creo que le pondríamos al final. Muy bien. ¿En qué lugar están los personajes? ¡Guau! Yo creo que están en un lago, ¿no? Mira, hay una barca y un pez. La cabeza de un pez que sale del agua. ¿Sí? Parece que un lago. ¿Quiénes son y qué hacen los personajes? ¡Mmm! ¡Claro! Hay tres personajes en un barco, un bote. Hay un violonín. Hay uno que está tocando el violín al centro. El otro tiene una máscara y el otro está con una pipa. Pueden ser artistas, ¡claro! El músico, el de teatro, la máscara. ¿Y el de la pipa puede ser escritor? ¡Claro! Pueden ser. Sí, sí. ¿Qué significa este cuadro para ti? Bueno, para mí... Es una alusión de la imaginación, ¿no? Los artistas siempre tienen una gran creatividad para poder imaginar cosas. Imaginar mundos nuevos. ¿Sí? Entonces, a la primera pregunta sería... ¿Qué título? Yo le pondría... El mundo de la creatividad. Sí, así le pondría yo. ¿Y tú? ¿Cómo le pondrías? ¿Mmm? Bueno, podemos seguir hablando de este cuadro. Por ejemplo, mira a ese gran pez que, con la boca abierta, de ahí sale una carita de un niño. Y el niño bota una burbuja. Sí, hay varias burbujas. ¿Qué significarán esas burbujas? ¿No? ¿Por qué pinta el fondo oscuro y sus personajes claros? Preguntas que todavía podemos seguir haciendo. Por ahora, vamos a continuar. Mira, otro cuadro. ¡Qué hermoso! También se observan las burbujas. Y el pez. Fíjate bien. ¡Qué bonito dibuja el pez! Pintura. Otra vez el pez. De manera muy creativa. Y también las... ¡Sí! ¡Las burbujas! ¡Ya lo viste! Exactamente. ¿Qué más? ¿El fondo? Oscuro. ¡Mmm! Muy bien. Estás muy atento. ¡Excelente! Hola, Ronara. Aquí está con su esposa. ¿Qué nos dice? ¡Chao! Fue un gusto conocerlos. Y sigan dibujando y creando. ¡Chao, Ronald! También ha sido un gusto conocernos. Hasta la próxima. Bien. Ahora vamos a continuar nosotros con nuestros dibujos. Ya vimos cómo Ronald puede dibujar peces muy creativos. Yo creo que ustedes también pueden hacerlo. ¿Sí? Primero vamos a hacer nuestro ejercicio de calentamiento. Vamos a coger una hoja reciclada y vamos a hacer círculos, círculos para poder calentar un poquito de la mano. ¿Sí? Recuerdas que en la clase pasada hicimos los pasos para el delfín. ¡Claro! Y recuerdas también cómo de fácil era, ¿no? Con círculos y líneas. Aquí tenemos los pasos para hacer un pez. ¿No? A esta forma lo vamos a todavía a imaginar y crear, recrear más. Para esto, usamos nuestra hoja. ¿Recuerdas? Usamos el formato. ¿No? La parte de abajo, la barrita con los datos. Dividimos en dos partes la hoja para hacer nuestro trabajo. En el primer espacio, el boceto, el diseño, qué queremos hacer, cómo creamos. Y en el otro espacio, el trabajo final. Muy bien. Entonces, vamos a... Muy bien. Ahora vamos a realizar nuestro dibujo de peces creativos. Así como nuestro amigo Ronald. Bien. Tenemos dos espacios. En este espacio, vamos a hacer todos nuestros dibujos creativos. Como un boceto, un ensayo de varios peces. ¿No? Vamos a llenar de peces creativos. En este segundo espacio, vamos a elegir algunos de ellos, el que más te guste. Para poder culminarlos en color y en pintaditos. Bien. Vamos a empezar. Como dibujamos los delfines. ¿Se acuerda? Entonces, le damos, por ejemplo, aquí voy a hacer la cabeza y el cuerpo así. Con la letra. Este es la base del pez. Pero a este le podemos crear el diseño. Más grande la cabeza, más grande la cola y así vas creando. Por ejemplo, en este caso yo voy a hacer la cabeza bien grande y la cola bien pequeñita. Aquí voy a jugar que sea el cuerpo grande y la cola larga, sí. Y las aletas bien largas, las aletas largas, acá los ojos, ¿está bien? Entonces, aquí, ¿qué más podemos hacerle? Aquí, ¿qué más podemos hacerle? Ya sé. Cabeza, cuerpo. En la cabeza le voy a poner unas antenas, sí. Sí, he visto unos peces así con antenas, claro que sí. Y así voy creando mis peces. Ya sé que voy a hacer esto aquí. Voy a hacer como unas orejotas, pero... Ahí está. Luego pasaríamos a delinearlo, ¿cierto? Delinear solo el dibujo. Y así vamos delineando. Bueno, una vez que elegimos varios peces, vamos a trabajarlo aquí. Yo ya he pensado un poquito sobre esto y he estado haciendo el dibujo de este pez con la idea de los dibujos de Ronald, ¿no? Él usaba burbujas. Y así voy a continuar pintándolo, ¿sí? Muy bien, entonces tú culmina tu trabajo bonito y cuando termines, tomas la foto y me la envías, ¿sí? Para poder observarlo. Muy bien, mucha suerte. Chao, cuídate.